Estos son los rostros de los presuntos delincuentes quienes resultaron detenidos tras la balacera que se desató en este nightclub ubicado en San Martín de Porres durante la madrugada del último domingo y donde resultaron heridos tres suboficiales de la policía. Estas son las armas incautadas y las municiones que los intervenidos tenían en su poder. Según trascendió, un equipo de la división de robos de la delincuente tenía información confidencial sobre un asalto que se realizaría en este centro nocturno, por eso tres agentes realizaban vigilancia aparentando ser clientes. Uno de los zampones habría reconocido a los policías que participaban en esta operación, por eso reaccionó disparando a quemarropa contra los efectivos. Mientras otro de los delincuentes habría tomado del cuello a un cliente y luego disparó contra uno de los oficiales quien recibió tres impactos de bala. El suboficial Américo Ramos Márquez fue el más afectado durante el enfrentamiento con los delincuentes, su situación es estable. Mientras otro de sus compañeros, identificado como José Torrejón, también se encuentra en plena recuperación. Los detenidos han sido identificados como Ítalo Abarca Segarra, Derrick Clemente Peña, Jonathan Berríos, Raymond Buleje y Juan Carlos Acosta. Según las investigaciones, esta se trataría de una banda de saltantes que pertenecería a la zona de San Ispeña en La Victoria. Ahora, la policía los investiga por su presunta participación en el crimen de Luis Enrique Gamboa Arias, quien fue asesinado la madrugada del 22 de enero en plena vía expresa. Las indagaciones continúan para determinar la participación de cada uno de ellos en los casos donde aparecen como implicados. Gracias. Gracias. Gracias.